Muy buenas tardes familia de de norte dominicana sean todos ustedes bienvenidos en nombre de la dirección de gestión humana y de la gerencia de desarrollo organizacional a este evento de valoramos tu fidelidad porque ustedes en el día de hoy son la parte esencial especial e importante de este premio de valoramos tu fidelidad El pasado 7 de julio Edenorte Dominicana celebró el acto de reconocimiento valoramos tu fidelidad el cual tiene como objetivo resaltar la lealtad y fidelidad de los empleados que han cumplido entre 5 10 15 20 y 25 años de servicios en la empresa con mucha alegría y gran entusiasmo Edenorte entregó pines certificados y regalos a 252 de sus colaboradores adicional se realizó una rifa de bonos de compra entre los empleados reconocidos en sus diferentes categorías en el periodo enero junio 2016 los colaboradores pudieron disfrutar de presentaciones artísticas con el grupo de baile producciones by wendell y rodríguez dramas interpretados por colaboradores de la empresa y la presentación de la cantante fátima franco quien interpretó varias de sus canciones armonizando el ambiente y creando gran emoción y de norte comparte junto a los suyos y la alegría de ser una gran familia y de norte se libra la fidelidad de su gente y de norte la energía que nos mueve que viva la vida y siga la fiesta las manos en la cintura que así es que va a estar que viva la vida y siga la fiesta las manos en la cintura que así es que va a estar un falso alante un falso atrás cinturita si es como va vamos allá volvemos a siente el ritmo un falso alante un falso atrás cinturita si es como va vamos allá volvemos a siente el ritmo de la bandolera